Música Rodeado de jardines de majestuosa naturaleza, Uvense Arte Más Hotel tiene para ti escenarios increíbles para poder llevar a cabo majestuosos eventos sociales. Está con nosotros Mario Uvense para poder compartir cómo sería una experiencia si eliges a este bonito hotel para un momento tan especial. Adelante Mario. Mira Karina, afortunadamente nuestros espacios al ser tan generosos nos permiten tener varias posibilidades para un evento. Más en estos tiempos complicados en los que los protocolos de salud hay que cubrirlos perfectamente bien y estar muy atentos para cuidar a nuestros clientes. Tenemos para empezar una carpa de eventos con capacidad para 500 personas. Ahora estamos autorizados a usarla hasta para 300 por razones sanitarias, pero sigue siendo una carpa muy amplia. Tiene la característica que todas las cortinas de su alrededor se levantan y eso permite que el aire pase por todos lados. Y tiene una altura muy importante la carpa. Nuestros amplios jardines permiten una gran variedad de eventos. No solo esta carpa que les acabo de describir, cuyas ventanas se abren para que el aire fluya por doquier, sino también nuestras áreas verdes. Eventos más chicos los podemos hacer ahí con esas características al aire libre. Eso es muy importante. Y dentro de la carpa grande también debo decir que podemos segmentar los espacios. No necesariamente una boda tiene que ser de 300 personas. Si es más chica, ponemos las mamparas que dividen los espacios y con el vestido que se le hace y con la decoración que se le hace, pareciera que es una carpa más chica. De tal manera que es multifuncional. Y eso pues la verdad es que nos ha funcionado muy bien y afortunadamente en estos momentos complicados ya estamos teniendo eventos. Y esto es una gran oportunidad para ofrecerle seguridad a los clientes y un servicio de lujo. Claro. Comentabas hace un momento, Mario, que tiene capacidad hasta para más de 500 personas, ¿verdad? Así es, hasta para 500 personas. Eso está muy bien. Y si decidimos usar otras áreas, hemos tenido eventos aquí hasta de más de mil personas. Invadiendo, invadiendo todas las áreas verdes más la carpa. Pero dentro de la carpa, 500 personas muy cómodamente. Bueno, pues ya lo escucharon, viajeros. Si tú quieres organizar una bonita boda, considera San Cristóbal de las Casas Chiapas como una elección para ese momento tan especial de tu vida. Y mira, aquí Hotel Uvense te ofrece grandes alternativas, sus jardines, todo, todo el montaje, pues sería de gran selección, algo muy luxury como tú lo estás buscando. Así es que, si estás interesado, interesada en poder hacer un evento social aquí, a través de ¿quién pueden hacerlo, Mario? A través de Chiapas Premium, por supuesto, que nos daría mucho gusto empezar a cultivar este tipo de reservación. Claro que sí.